Fue difícil aceptar Vivir sin tu boca Jamás pude olvidar Aquellos besos Lo grande que fue nuestro amor Y tantas horas de pasión Fue difícil decidir No volver a vernos Logré sobrevivir Con tus recuerdos Fue triste lo que nos pasó Ninguno de los dos ganó Todavía duele el tiempo que perdimos Separarnos fue como una apuñalada Con un error tan grande lo que cometimos Y con la distancia no ganamos nada Todavía duele aquella despedida Y el sabor amargo de cada palada En ese momento nos cegó la ira Y esa decisión iba a costarnos cara Fue difícil pero hoy He vuelto a la vida Curada del dolor Y las heridas Volver de ver lo que hizo Dios Y nunca más habrá otro adiós Todavía duele el tiempo que perdimos Todavía duele el tiempo que perdimos Todavía duele el tiempo que perdimos Si el parado fue como una apuñalada Un error tan grande lo que cometimos Y con la distancia no ganamos nada Todavía duele aquella despedida Y el sabor amargo de cada palada En ese momento nos cegó la ira Y esa decisión iba a costarnos cara No puedo cortar el hilo Que me une a tu destino Tengo en tu mirada todo lo que me faltaba Y con la distancia no ganamos nada Todavía duele el tiempo que perdimos Semana nos fue como una apuñalada Todavía duele el tiempo que cometimos Y con la distancia no ganamos nada Todavía duele aquella despedida Y el sabor amargo de cada palada Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Con la boca casi seca Qué peligro estar tan cerca Y mis ojos siempre alertan Nunca saben lo que piensas Sus miradas elocuentes Le descubren, le delatan Y mis manos temblorosas Van buscando cualquier cosa Hay un extraño aquí en mi casa No es el mismo que yo amé Es otro loco, te andas suelto Y ya me veo mañana En primera plana Y hay un extraño en mi bañera Con alcohol entre sus venas Y no me atrevo ni a no ser El último morado Aún sigue en verdad Con alcohol entre sus venas Y no me atrevo ni a no ser Con alcohol entre sus venas Y no me atrevo ni a no ser La verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes, al principio era distinto, no había más que vino digno. Y cuando fue pasando el tiempo, por pasar pasa de todo, y es mejor no estar tan cerca, por ser caso de entre el mundo. Y hay una extraña aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé, me sopro la roca y anda suelo, y ya me veo mañana en primera plana. Y hay una extraña en mi bañera, con alcohol entre sus venas, y no me atrevo ni a no ser que el último morado consigue vergar. No, no, no. No, no, no. 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 Cosas de locos. Y fue lo que hicimos Fue inevitable cuando despertamos Los instintos Fuimos curiosos Y nos perdimos Las consecuencias nunca las pensamos Y hoy me dimos Tú ya tenías buena o mala una vida Yo había aceptado de una vez mi rutina Pero pensamos que esto resultaría Cosa de locos ¿Qué hicimos? ¿En qué volcán nos metimos? Nunca pudimos aguantar las ganas Ni apagar la llama ¿Qué hicimos? Jugamos con el peligro Pero por miedo Ciertamos los ojos Y tocamos con lo Mandamos todo a volar Cosas de locos O de inconsciencia Aquella noche no sé dónde estaba Mi cabeza No hay nada malo Si nos gustamos Pero no es justo Cuando a alguien te amamos Engañamos Tú ya tenías buena o mala una vida Yo había aceptado de una vez mi rutina Pero pensamos que esto resultaría Cosa de locos ¿Qué hicimos? ¿En qué volcán nos metimos? Nunca pudimos aguantar las ganas Ni apagar la llama ¿Qué hicimos? Jugamos con el peligro Pero por miedo Cerramos los ojos Y tocamos con lo Mandamos todo a volar Cosas de locos Fue lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿En qué volcán nos metimos? Nunca pudimos aguantar las ganas Ni apagar la llama Y apagar la llama ¿Qué hicimos? Jugamos con el peligro Pero por miedo Cerramos los ojos Y tocamos fondo Mandamos todo a volar Cosas de locos Y un fue lo que hicimos Cosas de locos Después de estar contigo y haber sobrevivido Parece que no he aprendido nada En vez de limitarme a nunca más pensarte A veces te siento aquí en mi cama Después de lo que has hecho con mi vida No entiendo cómo soy tan masoquista A veces me sorprendo extrañándote Buscando en mi memoria recuerdos que enteré A veces se me olvida lo que pasé La mente me traiciona, me arrastra hasta tu boca Te juro que no entiendo, por te sigo Bajo tu sombra Bajo tu sombra Pasamos tantas noches Viviendo sensaciones tan fuertes Que nos intoxicaban tu piel adictiva Eso me destruía la mente Así me controlabas Después de lo que has hecho con mi vida No entiendo cómo soy tan masoquista A veces me sorprendo extrañándote Buscando en mi memoria recuerdos que enteré A veces se me olvida lo que pasé La mente me traiciona, me arrastra hasta tu boca Te juro que no entiendo, por te sigo Bajo tu sombra De que tú no mereces Ni un minuto de mí Eres algo inconsciente Que duele que me vence No sé por qué es tan fuerte A veces me envuelve A veces se me olvida lo que pasé La mente me rayona, me arrastra hasta tu boca Te juro que no entiendo, por te sigo Bajo tu sombra Bajo tu sombra Bajo tu sombra Bajo tu sombra Suficiente para mí Tus palabras no funcionan No me haces sonreír Tu perdón Tu perdón no me enamoras No importa si me dices Que soy tu preferida No quiero que eches tal en mis heridas Tú nunca bajaste Tú nunca bajaste en las noches besando una sombra Tú nunca escribiste con lágrimas una canción Te di lo que querías Y todo lo perdí Ya fuiste para mí Ya fuiste para mí Es inútil insistir Aunque tengas tus razones Las palabras se repiten Se convierten en sermones Hoy voy a ser sincera No miento despedida Te juro que me marcho de tu vida Tú nunca bajaste en las noches besando una sombra Tú nunca escribiste con lágrimas una canción Te di lo que querías Y todo lo perdí Ya fuiste para mí Ya fuiste para mí Yo tengo un mapa y al pie Lo seguiré No quiero que me guíes esta vez Tú nunca pasaste en las noches besando una sombra Tú nunca pasaste en las noches besando una sombra Tú nunca escribiste con lágrimas una canción Te di lo que querías Y todo lo perdí Ya fuiste para mí, ya fuiste para mí, tú nunca pasaste las noches besando una sombra, tú nunca escribiste con lágrimas una canción, te di lo que querías y todo lo perdí. Ya fuiste para mí, ya fuiste para mí. Ya fuiste para mí, ya fuiste para mí. Cada vez que lloro un desengaño, me haces dulce la vida con tus manos de cera. Y otra vez he pasado lo mismo, por confiarme al herido también. Y aquí estoy, como ciega perdida, como tú también todo enteré. Era la persona equivocada, le coche mi alma y me pago mal. Estaba acabando con mis sentimientos y arrojó en el viento mi felicidad. Era la persona equivocada, destrozó mi sueño y mi voluntad. Me robó todo lo que vendía y apagó mis sentimientos y arrojó en su frialdad. ¡Gracias! 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 Felicidad Era la persona equivocada Destrozo mis sueños Y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mis velas Con mi sufrida verdad Era la persona equivocada Le confió mi alma Y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento Mi felicidad Era la persona equivocada Destrozo mis sueños Y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mis velas Con mi sufrida verdad Ya no es necesario que me hables más así Ya no soporto que te creas más que yo Lo he decidido Lo dejamos todo aquí Yo que moría por estar detrás de ti Vivía ciega sin ver la realidad Sin darme cuenta del error que cometí Vas a pagar por todas tus mentiras Vas a pagar por noches sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Vas a pagar y ese es tu castigo Vas a pagar te dejo en el olvido Por todo lo que no me diste Te quedarás tan solo y triste No, no te preocupes Yo no voy a regresar Bastantes veces he caído Y ya no más No me supliques No me supliques que esta vez es el final Y quizás En otra vida nos volvamos a encontrar Sin sufrimiento, sin mentiras, sin fialdad Pero mi vida yo no creo en reencarnar Vas a pagar por todas tus mentiras Vas a pagar por noches sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Vas a pagar y ese es tu castigo Vas a pagar te dejo en el olvido Por todo lo que no me diste Te quedarás tan solo y triste No, 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 no Te voy a hacer tu castigo, se apagar, te dejo en el olvido todo lo que no me dices, te quedarás tan solo y triste. Te voy a hacer tu castigo, se apagar. Te voy a hacer tu castigo, se apagar, te dejo en el olvido todo lo que no me dices, te quedarás tan solo y triste. Te voy a hacer tu castigo, se apagar, te dejo en el olvido todo lo que no me dices. Te voy a hacer tu castigo, se apagar, te dejo en el olvido todo lo que no me dices. Te voy a hacer tu castigo, te dejo en el olvido todo lo que no me dices. Te voy a hacer tu castigo, se apagar, te dejo en el olvido todo lo que no me dices. ¿De qué me sirve un viaje al cielo? Si no hay amor del verdadero, sé que me sirve prender fuego, si para ti solo es un juego. Yo soy así. Yo soy así. Ahora tú dices. Ahora tú dices que no soy buena y ayer decías que era tu amor. Ya no me miras y no me hablas y en pintura me quieres ver. Ahora tú dices que yo soy mala y yo te digo que no es así. Yo solo quise que comprendieras que ya no siento pasión por ti. Si ya no quiero ser tu amante, ser tu amante sería el mejor. Si ya no quiero vivir contigo, vivir contigo es un dolor. Ahora tú dices que no soy buena porque no hago lo que tú quieres. Yo soy buena porque no soy a tu fiel esclava. Yo soy buena. Ahora soy mala, muy mala porque no hago lo que tú quieres. Ahora soy mala porque no soy a tu fiel esclava. Yo soy buena. Digo estoy, Digo, mi corazón que ese amor no tiene razón. El solo viento, que vuelen los sentimientos. El solo viento, que vuelen los sentimientos. Es un latido, es sobre el corazón. De la luz en cuenta. De la luz en cuenta. Lo siento. De la luz en cuenta. ¡Oh, oh, oh! 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 Te odio por tus mentiras Te odio por tus engaños Pero te amo profundamente Tengo un dilema Te santifico y te perdono De una vez Mi amor es mi dilema Te santifico con mis besos Oh, 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 oh Porque mi adiós Es mi dilema Si me vuelves a engañar Te santifico con mis besos Oh, 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 oh Si me vuelves a engañar Pero si me vuelves a engañar Pero si me vuelves a engañar Te santifico con mis besos Te santifico con mis besos Te extraño y quisiera esta noche de luna tocarte Respirar el aire que respiras tú Subirme en el viento de negro y correr a buscarte Para que me calmes esta sed de ti Abrazarme a tu cuerpo caliente, que me envuelvas con besos ardientes Y si acaso es verdad que no sientes nostalgia por mí Devuélveme la llave con que me abriste beso a beso el corazón Devuélveme la llave porque la puerta del amor se me cerró Devuélveme la llave para escapar de esta maldita soledad Devuélveme la llave o enséñame qué debo hacer para olvidar Quisiera arrancarte de mí de una vez para siempre Mi cuerpo y mi instinto, que hay otra presiente Tu voz y tu dulce sonrisa las llevo en el alma Me quitan el sueño, me roban la calma Eres vicio que inunda mi sangre, es herida abierta en mi carne Y si acaso es verdad que no sientes nostalgia por mí Devuélveme la llave con que me abriste beso a beso el corazón Devuélveme la llave porque la puerta del amor se me cerró Devuélveme la llave para escapar de esta maldita soledad Devuélveme la llave o enséñame qué debo hacer para olvidar Oh, 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 oh Devuélveme la llave, con que me abriste beso a beso el corazón Devuélveme la llave, porque la puerta del amor se me cerró Devuélveme la llave, para escapar de esta maldita soledad Devuélveme la llave, o enséñame que debo hacer para olvidar Oye, me estás matando, devuélveme la llave Oye, me estás matando, devuélveme la llave, porque la puerta del amor se me cerró Es mentira lo que cuentas que en tu vida no existía Un cariño, un te quiero, unos besos que borrarán todos tus recuerdos Todo eso es mentira Es mentira todavía que pretendas llamarme y extrañarme Si en tu cara ya no hay vida Si en tu cama madrugadas frías Es mentira, vida mía Hasta cuando vas a seguir pretendiendo que eres feliz Dime cuando vas a aceptar que es tu rencor Que no te deja regresar Vuelve a recapacitar Eres tú quien va a perder Quien más te pudo a ti querer Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira No sé, es mentira No sé Es mentira, es mentira Vas a ver ¡Gracias! Juraste que me amabas como a nadie en tu vida Es mentira, eran falsas tus palabras, tu ternura Todas tus caricias, no me olvidas, vida mía ¿Hasta cuándo vas a seguir pretendiendo que eres feliz? Dime cuándo vas a aceptar que es tu rencor Que no te deja regresar, vuelve a recapacitar Eres tú quien va a perder, ¿quién más se pudo a ti querer? Es mentira, es mentira, tú vas a ver que volverás a mí Y no estaré aquí para quedarme aquí Es mentira, es mentira ¡Gracias! 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 Espero que disfrutes de tu soledad El tiempo que querías para poder pensar Espero que aproveches que no voy a estar Merodeando los confines de tu libertad Cuando llegues hoy, cuando llegues y descubras que no estoy aquí Oh no Espero que al hablar con tus amistades, no sufras los embates de algunas verdades Espero que no caigas en la trampa vil, por sentir que el pasado se encarga de ti Pues cuando hoy es hoy, cuando llegues y descubras que no estoy aquí Oh no Pero si por alguna razón ocurre lo peor Y encuentras que caminas como sin dirección Y notas que los ojos se te inundan con recuerdos del sol Recuerda lo que has perdido Y vuelve lo que has perdido Que yo sigo por mi camino Que yo sigo por mi camino Sonriendo en el amanecer Espero que la magia en tu corazón Te ayude la distancia a entender mejor Espero que comprendas que por la pasión A veces se confunde la mejor canción Pues cuando llegues hoy Cuando llegues y descubras que no estoy aquí Oh yeah Pero si por alguna razón ocurre lo peor Y encuentras que caminas como sin dirección Y notas que los ojos se te inundan con recuerdos del sol Recuerda lo que has perdido Recuerda lo que has perdido Y que yo sigo por mi camino Que yo sigo por mi camino Sonriendo en el amanecer Recuerda lo que has perdido Yo sigo por mi camino Recuerda lo que has perdido Recuerda lo que has perdido Yo sigo por mi camino Recuerda lo que has perdido Ahora me voy yo Oh si Me toca a mi Más alto Oh si Pero si por alguna razón ocurre lo peor Y encuentras que caminas como sin dirección Y notas que los ojos se te inundan con recuerdos del sol Recuerda lo que has perdido Recuerda lo que has perdido Recuerda lo que has perdido Y que yo sigo por mi camino Que yo sigo por mi camino Sonriendo en el amanecer Recuerda lo que has perdido Yo sigo por mi camino Recuerda lo que has perdido Recuerda lo que has perdido Yo sigo por mi camino Recuerda lo que has perdido ¡Súbelo! ¡Sube, sube! 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 ¡Aaah! ¡Y renunciar a ti, eso no, y lo que no! ¡Sufre! ¡Sufre! Ahora sé que voy, ya sin salvación A cadena perpetua en la cárcel de tu amor Enamorada sé, que no renunciaré Arder en esa llave que con ganas me quemé Bebiendo de tu piel para calmar mi ser Que siempre quieren más Que siempre quieren más Música 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 Así ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. No te vayas, todavía no se acaba esta pasión, aún hay tiempo de poner el corazón. Y la noche quiere más, despertar tu cuerpo más, recorrer cada rincón de tu ansiedad. No te vayas, la luna se ha empeñado en ver el sol, le ha pedido unos minutos de ilusión. Y mi cuerpo quiere más, mi razón me pide más, y un torrente corre por mis venas. Sé que estoy atada en tu volcán, sintiendo la explosión, enredada en tu cuerpo y sumerida en tu interior. Atada en tu volcán, viviendo de este amor, rogando que la noche no termine. Y ahora sí lo quiero llegar al final, pues todavía tengo ganas para amar. No te vayas, no me dejes tan sedienta tu calor. Déjame volcar en ti, hay todo este amor. Y mi piel se enciende mal, mis palabras vibran mal. Vuelve a navegar dentro de mí, porque yo estoy atada en tu volcán, sintiendo la explosión, enredada en tu cuerpo y sumerida en tu interior. Atada en tu volcán, viviendo de este amor, rogando que la noche no termine. Y aún así no quiero llegar al final, pues todavía tengo ganas, todavía tengo ganas para amar. y siga conmigo. Oh, sí. y siga conmigo. Muy bien. Y siga conmigo. Y siga conmigo. Y siga conmigo. ¡Los! ¡Masas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!